¡Combate! ¡Combate! ¡Mi bonita princesa! ¡Ecuador, buenas noches! ¡Llegó el viernes! ¡Estamos en combate, bienvenidos! ¡Combate! ¡Llegó el viernes! ¡Combate! ¡Pobre su cheque! ¡Disfruta su fin de semana! ¡Pero se conecta todo porque combate la dueña en su pantalla! ¡Llegó la voz! General Domérica Heredia, ¿cómo estás país? ¡Muy buenas noches! Bienvenidos todos al mejor programa ecuatoriano. Esta es la cuarta de combate la más bacán. Oiga, no sé por qué, pero algo me dice que este programa va a atender como dice el pollo, Candela, Santunga, pero sobre todo pica pica. Yo también creo en lo mismo. Tengo una presunción, la verdad. ¿Usted qué dice, compañera? Yo le soy sincera. Estoy 100% segura. Así como combate 100% ecuatoriano, estoy 100% segura de que esta noche estas dos señoritas que acaban de ver estarán con problemas internos y vamos a recorreros esta noche. Oiga, y para que Domérica Heredia se la juegan por el piso entonces. Señor la voz, para quienes no saben de lo que estamos hablando, la noche de talento, la primera noche de talento de combate, la cuarta temporada, que por cierto estuvo espectacular, me da ajo cola que cortar. ¡No me cree! Pues véanlo ahora en el siguiente video. ¿Qué pasó la noche de ayer, noche de talento? ¡Veámosla! 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 Cheito, mira, aquí tenemos a Laila y a Isis, que se están alistando para la noche de talentos. Mireyita, como siempre, que les acoliten todo. Isis, deja ver... ¿Este traje, ¿tú vas a bailar aquí? Como siempre, niñita. Siempre uno en reggaetón tiene que estar súper que sexy, súper urbano, tú sabes. En reggaetón ahí, súper sexy sensual, estamos ansiosos ya por bailar. ¿Ya estás lista? Yo... Sí, después te voy a retocarme un poquititísimo, Sí, ya. Y esto es así, cuando me cierra abajo, nolita, ¿no? ¡Uy, no! ¿Por qué ese gesto? Estoy aplicando la de Flash. ¿Quieres que bailes de nuevo? Sí, sí, bailes. ¿Quieres que bailes otra vez? Viste que soy tan rápido igual que Flash. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esta noche le metamos con furia y ganarle a todos estos azules y los que ven atrás míos, porque te vamos a meter un reggaetón malcantísimo. ¿Qué está? Karina, te vas a quedar con la B. La B va en el suelo. ¿Qué está pasando, hombre? Estoy de la Bronx ahora mismo. ¿Qué está pasando? Listo. ¿Cuál va a ser tu pasito principal? Mi pasito principal. Ya saben. Este es el estilo de mi de la nila, 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 de mi de la nila. Cuñañito, me quiebro todo esto. Seito, ¿tú puedes hacer eso? Si tú eres flacuchento, claro que puedes. ¡Ya estás! Los últimos toques, Fanny. ¿Te estás dando los últimos toques? ¡Ay, Dios! ¿Tú crees que me voy a dejar? ¿Tú crees que me voy a dejar? Yo me siento segura, hermana. Vamos a bailar durísimo esta noche. Un poquito de nervio, pero igual, ahora yo sí, tengo fe que sí, sí voy a ganar. Una de las bailarinas que está dando indicaciones a las chicas. ¿Cuál es el paso principal que van a hacer? La chelita es la, la predilecta. ¡Qué 요 una de las las leyes! ¡Y por el terrorismo! ¡Ay, Dios! ¡Qué tío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues cállate, cállate, que yo quiero la noche más Pues cállate, cállate, y en la disco darde Pues cállate, cállate, que yo quiero la noche más Pues cállate, cállate, y en la disco darde Pues cállate, ya es la canción que llegan a los perros al igual No nos oculten de lo que va a ser A ver si un mazo que no cuando llegue el encargo Se ve, ya pillamos, fuera, me va a ser No hay cariño, fuera, salen, vamos, vamos Con el barato, salen, vamos, vamos Y como, me pido, pero a mí, me pido Hasta aquí, me pido, estamos un maravilloso Un amor, un amor, un amor Un amor que no se rinda ante nada Un amor es la prueba de tiempo A prueba de fuego, desde que se levanta Se ve, ya no está la risa Tu tapa que no te ha encendido Mujeres más lágrimas que es el mío No sé cómo, me pido, me pido, me pido, me pido Para romper la discoteca Yo pongo una lobita con el cuerpo de aléctico No baila tú, haces que me calienta Me da tu peso que me examen, amena Justo y necesario Para alegrar la primera noche de talento De la cuarta de combate Vuelta Eso Ella tuvo un problema Dios mío No, no vio la vuelta Acá no vieron la vuelta No la vieron No vieron, no vieron Ellos no vieron Otra vez, otra vez Ahí va la vuelta Uuuuuh Cada vez ¡Gracias! El tercer lugar se lo llevan Laila E.I.C. ¡Laila E.I.C.! Un punto se lleva, punto personal, la chica. Segundo lugar de la noche... ...Yomaira y Pepe. ¡Yomaira y Pepe en segundo lugar! ¡Ay, ay, ay! Los ganadores de esta noche son... ¡Dani y Fernando! ¡Los ganadores de la noche! ¡Mírala! ¡Los ganadores de la noche! ¡Se pasó! ¡Se pasó! La verdad es que creo que le hicimos muy bien. Para ser la primera vez, le metimos con todo. Disfrutamos el baile, que es lo importante, lo que hay que hacer. Tuvimos lo mejor. Tendemos dos pies izquierdos, pero ahí le metimos... Izquierdo. Izquierdo, pero ahí le metimos lo que pudimos. Aquí contento con la participación que se hizo. Se hizo lo mejor aquí. Yo contento porque Medellín me dijo que nosotros tuvimos que haber ganado. Yo estoy feliz con mi trabajo y con el trabajo de Pepe. A Pepe le salió demasiado bien todo. Demasiado bien. Para lo que él no bailaba, ahora baila demasiado bien. Y me encanta, me encanta saber que mi pareja de baile es Pepe. Espero irse a largo a mi pareja de baile. Primera noche de talento de la competencia. En serio que estoy tan emocionada. Nadie entiende la emoción que siento. No, Mati. Sin ganar, para mí fue lo mejor que hemos hecho. ¡Te amo a tu piña! ¡Gracias por la revolución! ¡Ale, a él. ¡Estoy a tu piña! ¡Vate a la vida ya! ¡Vamos a tapar y verlo. ¡Vamos a tapar y verlo! 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 ¡Ale, a mí, ¡ä... ¡Vamos a tapar y verlo! ¡Vamos a tapar este video! ¡Compáte! ¿Qué les puedo decir, señores? Primero, yo creo que anoche a las chicas le aumentaron los fans. Primero, primero. Le aumentaron, pero así al 200%. Segundo, yo no quiero hablar ahorita de lo que se viene más. Ay, ay, ay. Mire, yo, lo único que yo quisiera tomar el tema en este momento es el beso del pollo y teté. Por Dios, eso es algo que se está esperando. Poyito, ¿por qué me ves así? ¿Por qué me ves de reojo como que sin ojo? Más adelante vamos a hablar del tema. Así que vayan preparándose porque queremos... El público pide una explicación a este beso. Doménica, Doménica Heredia. ¿Qué pasó? Oiga, hasta ahora el pollo y teté niegan el beso. No, no, yo lo voy a decir. Ya es demasiado eso. ¿Qué pasa, pollo? Señor, la voz, señor, la voz. La mamá de teté nos llamó al pollo. ¡No! ¿En serio? No, vamos a decir algo, vamos a decir algo. Lo que pasa es que eso fue profesional. Como dirían que bailar, fue profesional. Eso, aclare Heredia. Pero yo estoy segurísima. Eso fue profesional. Carlos, ¿quién fue el correo que fue a ustedes? Alejandro, ok. Rocoso tiene una linda, linda amistad con nosotros, hermano latino. Vamos a preguntarle algo a Rocoso más adelante. Mientras tanto, la gente tiene que enviar ese al 2020 para llevarse dinero esta noche, porque hay muchísima plata, señor, la voz. 1.500 dólares. ¡Qué divino! 1.500 dólares. Ese al 2020 envía ahora, porque ustedes esta noche tienen que ser nuestro ganador. No sabe, compañera, lo que se viene. Público, a usted le gustó el estreno de este segmento. El único noticiero que informa con seriedad, responsabilidad, con ojos secos, con lengua brava. Estamos hablando nada más y nada menos que... Combate News, señores, se viene más adelante. Por ahí, información que nadie sabe. Información de primera. No sabe lo que nos trae esta noche. Yo me imagino que se viene con todo ese Combate News hoy viernes, que tanto nos estábamos esperando. Vamos a una pausa, un corte comercial, unita, ponte música, porque es viernes y ya regresamos. ¡Vamos a una pausa, ya regresamos! ¡Combate, combate! Esta cuarta de combate. ¡Sí, la más bacán! ¡Combate! ¡Combate! ¡Suscríbete! 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 Gracias.